Tendremos una investigación especial en torno al llamado Círculo de la Muerte. Un fenómeno que no tiene una explicación aún y que se ha incrementado durante los últimos años en diversos sitios del planeta. En Mongolia, una cámara de seguridad registró cómo las ovejas de un solo corral de varios en el sitio comenzaron a girar sin detenerse durante 12 días. Es decir que durante el día y la noche seguían girando de forma totalmente incomprensible. ¡Están dando vueltas en círculo! ¡Ay, qué bonito! ¡Miren, están dando vueltas en círculo! ¡Están dando vueltas en círculo! ¡Vienen! También caballos, venados, patos y aves, así como gusanos y hormigas que sin parar giran en un círculo hasta que mueren. En esta investigación especial abordaremos las diferentes respuestas que se han formulado con respecto a este extraño comportamiento de los animales. Hay un verso en la Biblia que a veces recuerdo, muchas veces, y dice El señor es mi pastor. Nada me faltará. Gracias. 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 Gracias.